Hola chicos, bienvenidos al reactivo número 35 de la guía de la Universidad Autónoma de Baja California en la parte de estructura de la lengua. Yo soy la profesora Itzel y es un gusto estar de nuevo con ustedes. Vamos a ver qué es lo que nos dice este reactivo y recuerden que son 50, entonces todavía nos falta un poquito, no tanto, pero un poquito, para que no se vayan a perder los demás reactivos, porque esta parte siempre subestimamos al español y la verdad que no es así, porque hay muchos términos, hay muchos conceptos y si no entendemos, si no nos aprendemos esos conceptos, pues la verdad va a estar muy complicado responder de manera correcta. Y pues antes de comenzar también quiero recordarte que en la cajita de descripción te vamos a dejar un link que te va a llevar directamente a la plataforma de Univetas, donde podrás obtener material de manera gratuita, claro, si te registras primero, pero pues no hay problema, es un registro rápido, es un registro muy muy sencillo y va a tener muchos beneficios, porque hay muchísimo material para esta y también para otras universidades. Entonces vamos a ver qué es lo que me dice este reactivo. 35 y pues dice lo siguiente. ¿Cuál es la proposición universal negativa? Una proposición universal es cuando nosotros decimos, por ejemplo, todos quieren comer pizza. O sea, es de todos porque estamos hablando de un total, de un todo. Entonces por eso se llama universal. O también cuando sea negativa podemos decir, ningún hombre es mayor de 250 años. No sé, estoy diciendo lo primero que se me ocurre. Pero el punto aquí es que las universales positivas es todos, las universales negativas es ninguno. O sea que nos vamos a los extremos. No hay puntos medios de algunos, o algunos sí, algunos no, no. Aquí eso todos o ninguno. De eso se trata las proposiciones universales. Negativa, como les menciono otra vez, es ninguno. Cuando es positiva es todos. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice. El inciso A, ningún animal debe matarse para comerse. Todos los camarones son ricos en proteínas. Antes de continuar, les recuerdo unirse a nuestra plataforma univetas.com que cuenta con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Algunos pescados no son aptos para cocinarse. Ciertos mamíferos habitan en los bosques. Esto de algunos y de ciertos ni siquiera son universales porque los universales nos vamos a los extremos. O son todos o son ningunos. Cuando hablo de algunos o de ciertos valores, números o lo que sea que me esté hablando ahí entonces estamos hablando de una proposición particular pero las universales es extremos, nada más. Y fíjense bien aquí, si me está diciendo que es negativa entonces estamos hablando de ningún animal debe matarse para comerse. El inciso B también es una proposición universal pero en ese caso sería una proposición universal positiva. Así que la respuesta correcta es el inciso A. Nada más recuerden la diferencia de las universales particulares positiva o negativa. Y ya con eso tienen una respuesta bien en su examen de admisión. No va a ser la única, estoy segura, pero una más que va a estar bien. Y pues antes de terminar con este video quiero recordarte también que te suscribas al canal de Univetas porque como has visto hay muchísimo material de esta universidad también de otras universidades para que les comentes a tus amigos, amigas, familiares, el novio, la novia, a quien tú quieras para que se ponga a estudiar desde ya y quede admitido o admitida en su examen pues de admisión en la universidad de su preferencia. Y vamos a terminar con este video sin antes también recordarte que actives las notificaciones para que se te avise cuando se suba un nuevo video a Univetas. Estás súper al pendiente y aprendas muchísimo en otros videos también. Recuerda que está la parte de español, la parte de matemáticas y todo está en el canal de Univetas para que sigas estudiando y te sigas preparando. Y nos vemos en el próximo reactivo.